Los agradecidos. En la Biblia menciona la historia precisamente sucedió con Jesús. Dice que Jesús se encontró en el camino con 10 leprosos. Todos les rogaban que les sanase y Jesús le dijo vayan y muéstrense al sacerdote. Pero cuando ellos iban en camino, fueron sanados de su lepra y todos notaron que ya no eran leprosos. Mientras que nueve de ellos continuaron el camino, uno de ellos que era samaritano regresó y le dio gloria y le dio gracias a Jesús. Jesús se preguntó según Lucas 17, verso 17, respondiendo Jesús dijo no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están.